Angelo Alma baby Esta maldita situación Hace que me desespere Deseo tenerte amor Ya una foto no es suficiente Ya te imaginé en todas las voces Hasta tu cuerpo lo soñé en la noche Nena please Te ruego llámame Baby una videollamada Pa' que esta noche matemos las ganas Esta jodida cuarentena Me tiene arrecho, no aguanto más Baby una videollamada Pa' que esta noche matemos las ganas Esta jodida cuarentena Me tiene arrecho, no aguanto más Videollámame, ven que te quiero comer Quieren que sea por un video Te deseo bebé Ya no soporto no verte En mi cama quiero tenerte Es que es que me duele imaginarte No poder tocarte Bueno acariciar tus labios Quiero rozarte Tu cuerpo saciarte Levantate a amarte Escuchar tu gemido diciéndome Papi Y llámame por Instagram No me importa si es por FaceTime Beba yo te quiero ver Beba yo te quiero ver Y llámame por Instagram No me importa si es por FaceTime Beba yo te quiero ver Baby una videollamada Pa' que esta noche matemos las ganas Que esta jodida cuarentena Me tiene arrecho, no aguanto más Baby una videollamada Pa' que esta noche matemos las ganas Que esta jodida cuarentena Me tiene arrecho, no aguanto más Mami yo sé que te aprendía No te hagas la tímida Enciende la cámara Ponte bellaquita Se nota que quieres jugar Ponte atrevida Que te enseñaré cositas Que te van a poner mojadita Entre tu piel la deseo estar Tu pecho quiero besuquear El beso negro te quiero dar Mi lengua entera te voy a pasar Y llámame por Instagram No me importa si es por FaceTime Beba yo te quiero ver Y llámame por Instagram No me importa si es por FaceTime Beba yo te quiero ver Baby una videollamada Pa' que esta noche matemos las ganas Que esta jodida cuarentena Me tiene arrecho, no aguanto más Baby una videollamada Pa' que esta noche matemos las ganas Que esta jodida cuarentena Me tiene arrecho, no aguanto más Ángelo alma Garrido Música con melodía